Amigos de Fútbol Connect para todos, continuamos en las calles conociendo y compartiendo con las personas amantes del fútbol. En esta ocasión nosotros conversamos un poco con las mujeres para ver con quién jugador de fútbol se casaría y cómo sería su historia de amor. ¿Quieren conocer cuál es la astucia de las mujeres acá en Santa Cruz? Acompáñennos en esta dinámica divertida. Venimos aquí a la Plaza 24 de Septiembre. Buenas noches, ¿con quién nos encontramos? ¿Cuál es su nombre, señorita? Me llamo Carla. ¿Perdón? Carla. Carla, por favor, puede ponerse de pie un momento. Señorita, buenas noches, ¿cuál es su nombre? Natalí. ¿Natalí? ¿Cuál es su nombre, señorita? Erika. Erika, bien. Carla, ¿a usted le gusta el fútbol? Sí. ¿Sí? ¿Qué tanto? ¿De luz al viento, cuánto le gusta el fútbol? Bien. Ah, o sea, que amante del fútbol. ¿A usted me gusta? No. ¿Para nada? Para nada. Y usted tiene que casarse con un jugador de fútbol que no es de Bolivia, del extranjero. ¿Con qué jugador sería, Carla? Imaginemos que no está Manuela aquí. No, es que se va a enojar él. ¿Se va a enojar Manuela o no está? No, para nada. ¿No? Es divertido, esto no es un chiste simplemente, ¿no? Sí, lo sé. Me dice que no se va a enojar. Bien, Carla, ¿con qué jugador de fútbol se casaría usted? ¿Con Neymar? ¿Con Neymar? ¿Ronalinho? ¿Con quién? ¿Con Naldiño? ¿Con Naldiño? ¿Por qué Ronalinho? ¿Su pinta? Buen jugador. Le gustan los brazucos acá, aquí a Natalí, ¿no? ¿Ay, cómo se llama el morenito joven ese? ¿Mbappé? ¿Mbappé? Ya. Él. Imagínese que es usted la que le tiene que pedir matrimonio a Neymar. ¿Cómo le pediría matrimonio? Con anillo. Una escena romántica, algo así. Una romántica, paseo. Un viaje, más que todo. Un viaje. Suena interesante. Un viaje. Un viaje. En otro lugar que él no conozca o algo así. Con un grupo de bailarines, un cantante en la calle, como en las películas. Carla, por último, digamos que Neymar dijo, sí, acepto casarme con Carla. ¿Dónde se irían de Luna de Miel? A París. A nuestro país. París, otro lugar. ¿Qué sé yo? Italia. Sí, esos lugares. A Tulum, México. Un saludo para todos los seguidores del fútbol con él. Un saludo para todos los seguidores y espero que haya más seguidores. Un saludo para los seguidores del fútbol con Nex. Un saludo para todos los que vieron mi entrevista maravillosa aquí. ¿Los va a invitar a su casamiento con el mapeo o no? Sí, sí, los voy a invitar. Un bodorrio gigante de tres días. Y ahí estábamos compartiendo con las chicas, conociendo cuáles son sus deseos de casarse, tal vez con algún jugador, para algunas de ellas tal vez es su príncipe azul, pero eso no importa. Lo importante es que nosotros logramos sacarle unas sonrisas a ellas. Nosotros vamos a estar recorriendo todas las calles de nuestra ciudad, así que esté atento a nuestro micrófono y, por supuesto, a la pantalla de Fútbol Connect. ¡Gracias! ¡Gracias!